el miércoles de ceniza es una celebración cristiana que marca el inicio de las cuaresma el tiempo de preparación para la pascua en la tradición católica es el día en que resucitó jesús según la tradición durante la cuaresma y la semana santa es cuando la iglesia pide a sus creyentes guardar ayuno y abstinencia durante los días que se consideran santos pero que es el ayuno y la abstinencia el ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día hay que cumplirlo durante los miércoles de ceniza y el viernes santo vendría a expresar la participación en la muerte y resurrección de cristo también se permite tomar algo ligero por la mañana y por la noche están obligado a ello todos los católicos mayores de 18 años y hasta los 59 aunque recoge excepciones que afectarían a los enfermos las mujeres embarazadas o las madres que están en etapa de lactancia el ayuno está relacionado con la oración y la limosna lo que preserva una rectitud de cara a dios y al prójimo y se evita que se convierta en un puro formalismo externo de ello la cuaresma comenzó con un ayuno comunitario de dos días el viernes y el sábado santo que con el domingo de resurrección formaban el triudo pascual la abstinencia por su parte se debe cumplir en el miércoles de ceniza todos los viernes de cuaresma y el viernes santo consiste en la prohibición de comer carne roja blanca y sus derivados según una antigua práctica del pueblo cristiano aquí no hay excepciones permitidas y estarán obligados a cumplir la abstinencia a los católicos mayores de 14 años